Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza, en tu reino celestial, saludando a tu belleza, en tu reino celestial. Eres madre del creador, que a mi corazón le encanta, gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. Buenos días, paloma blanca, buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza, en tu reino celestial. Saludando a tu belleza, en tu reino celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor es en siempre con todos ustedes. Nos saludamos unos a otros, nos damos la bienvenida al haber venido a la Casa de Dios. Ahora ofrecemos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Saludando a tu belleza, en tu reino celestial. Les invito para que imploremos la misericordia de nuestro Padre Dios. Y que reconociendo nuestras culpas pidamos perdón. Saludando a tu tree. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Celebramos hoy la fiesta de la visitación de su amada Santísima, su pariente Isabel. Glorificemos juntos a nuestro Padre Dios. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que inspiraste a la Santísima Virgen María cuando llevaba ya en su seno a tu Hijo. El deseo de visitar a Isabel, concédenos que siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo, podamos con María proclamar siempre tu grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Amense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo, en el cumplimiento de su deber. No sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendiganlos. No los maldigan. Alegrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean, pues, altivos. Más bien, manténganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza. y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Alaban al Señor por sus proezas. Anuncienlas a toda la tierra. Griten, jubilosos, habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó a presuros a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta escuchó el saludo de María, la criatura saltó de gozo en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y levantando la voz, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso, porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero. Destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Celebramos hoy la visitación de Nuestra Madre Santísima a la casa de su parienta Isabel. Hoy, último día del mes de mayo dedicado a la Virgen María. En este momento en que hemos escuchado la misma Palabra de Dios, el Espíritu Santo, como dice la oración colecta, la Virgen María dejándose llevar por esa inspiración, le inspira, le mueve, le impulsa a que vaya a visitar a su prima Santa Isabel. Isabel, una mujer que está embarazada, una mujer mayor de edad para no poder tener hijos, sí, mayor de edad. Isabel tenía 55 años cuando dio a luz a Juan el Bautista. Así es de que no era edad, por eso edad avanzada, sí, edad ya para no tener familia. Además Isabel era estéril, pero Dios con su poder concede esa gracia. Esa gracia de que tenga un hijo, un hijo que será el precursor de Cristo, el que abrirá el camino a Cristo Jesús, preparará el camino del Señor. Pues bien, quiero que veamos esa actitud dócil, humilde, saber escuchar con el corazón. Es saber escuchar al corazón. Y ella escuchó al corazón lo que le pedía a Dios, que fuera a ver a su pariente Isabel. Después de que el ángel Gabriel le ha anunciado que será la madre de Cristo, ella ha aceptado y ha concebido ya un hijo. Es Cristo Jesús. Es el verbo, la palabra de Dios que se ha encarnado. Hace sus preparativos para poderse encaminar a las montañas de Judea, a un pequeño pueblito, un poblado llamado Aincarín. Allí es donde va a ir a visitar a su pariente Isabel. Son muchos kilómetros, muchos kilómetros. Pero ella decide ir, porque así lo siente su corazón, ir a servir. Esto es lo que hay, servir. La madre de Dios es el gozo, es el amor en plenitud que está en su propio vientre. Es ese amor la que le impulsa a caminar, le impulsa a correr, ir a toda prisa. María se encaminó presurosa a las montañas de Judea para visitar a su pariente Isabel. Es el amor en plenitud, es el amor en plenitud, tiene el amor en su propio vientre. Es el Dios hecho hombre. Es el Dios hecho hombre que está tomando forma humana, se está formando en su propio vientre. Ese sentir de la Virgen María, ese gozo, ese ímpetu que se sentía, esa alegría desbordante. Eso que quería expresar, compartir, darse. Lo hace pues, yendo a la casa de Isabel. Y dice el Evangelio que cuando entró a la casa, saludó a Isabel. Isabel escuchó el saludo de María, pero es un saludo que sale desde dentro, desde las entrañas. Es ese amor que sale desde dentro y que se transmite y se siente. Nosotros debemos entender que ese sentir lo podemos, cuando sentimos una paz, una alegría en la misma familia, eso lo podemos transmitir unos a otros. Y cuando el ambiente es tan pesado, nadie nos puede decir que ahí hay problemas. El ambiente es pesado. Por eso cuando llega a la casa de Isabel, una mujer contenta porque tanto había ignorado pedir un hijo, le pidió a Dios un hijo, ahora se lo había concedido. Zacarías, su esposo, no que se podía pensar de ese hombre que esperaba y que sabía claramente que su esposa llevaba un niño. Porque así se lo había expresado el ángel a la derecha del altar, en el templo del Señor, en el templo de Jerusalén, mientras incensaba, mientras ofrecía el sacrificio. Sabía que tendría un hijo y él estaba lleno de gozo, de alegría, lo que tanto había esperado, se le concedía. Pero viene ese momento todavía para crecer más en el amor y es el amor del saludo. Es la expresión, es lo que sale de la boca, es lo que se transmite, es lo que se siente, la presencia, pero de amor, presencia de amor. Y cuando llega, es el saludo. Ella ha saludado. Bendita tú entre las mujeres, contestó Isabel, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, la dicha, la Virgen María, la dichosa por haber creído, la mujer de fe. En ti se va a cumplir todo lo que fue anunciado de parte de Dios, de parte de los profetas. Y se cumplía y venía la salvación. ¿Quién le dijo a Isabel? El Espíritu Santo. Por eso dice que se llenó del Espíritu Santo. Sí, porque llevaba en su vientre. Quien llegaba a la casa de Isabel era la esposa del Espíritu Santo. Quien concibió en el vientre a Cristo fue obra del Espíritu Santo. Y estaba el amor presente en la casa de Isabel. Por eso se sintió el ambiente y todo se transformó. Fíjense bien cómo un verdadero amor todo lo transforma. No falsos amores. No nos dejemos engañar con tonterías. Hablemos, busquemos el verdadero amor. El verdadero amor es entrega, es donación. No es desorden, como algunos confunden. El amor no es desorden. El amor no es eso de carnal. Estamos hablando de un amor que sale desde el corazón. Ese amor que es donación. Y ese amor es limpio, es puro. No son los amores desordenados que algunos promueven. Por eso la casa se transformó en ese verdadero. Por el amor hubo vida. No muerte por el pecado. Con el amor sucio. Este amor verdadero, ese amor limpio, puro. Todo lo transforma. Todo lo cambia. Y se cambia todo el ambiente en el hogar. Por eso así lo expresa Isabel. Porque así lo siente. Y siente ese reconocer en la persona, en la Madre de Dios, a la Virgen María. Y reconoce lo que lleva en su propio vientre. Dos vientres que se unen al abrazarse. Isabel abraza a la Virgen María y le saluda y la recibe en su casa. Y dos vientres que se tocan. Y salta de gozo, Juan, porque siente, lo ha tocado el amor. El amor que solamente lo separa una piel de él, de su madre, de la Virgen María. Una piel. Pero ahí está dentro dos seres que después tendrán una gran participación para el plan de salvación de Dios. Cristo que viene a salvarnos y Juan que participa de ese plan de salvación. Pero dos madres se unen para poder manifestar en ese gozo y la alegría. Expresar el gozo y la alegría. Ella que lo que tanto esperaba, la Virgen María, darse cuenta de lo que Dios ha hecho maravillas en ella. Por esa gracia que le ha concedido, ser la Madre del Salvador. Del amor en plenitud y lo trae en su vientre y lo comparte. La Virgen María, ¿qué hace? Sac, expresa lo que siente, su gozo. Y expresa el magnífico. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque ha hecho obras, grandes cosas en mí, el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Expresa el magnífico, las maravillas. El magnífico son las maravillas de las que Dios actúa en ella. Cómo Dios lo que hace sentir y expresar la grandeza. Y la Virgen María rebosa de gozo, de alegría. Lo expresa ante Isabel. Y entonces se vienen cumpliendo esas promesas. Sí, por ese amor. Porque Dios cumple lo que promete. Y es ese amor en quien supo acoger el amor en su propio vientre a la Virgen María. A quien expresa y llena de gozo. Ese amor en plenitud rebosa. Lo saca. Sirve. Atiende. Es la mujer que vive la caridad. Y que ese sentir de una madre que vive la caridad. Se comparte con el hijo. Para que cuando el hijo nace, el hijo crece, vive esa caridad. Para con el prójimo. En el amor. Milagros. Las curaciones que hace. Al predicar. Al consolar al pecador. Al levantar al que ha caído. Al abrazar al que se encuentra triste. Ese es Cristo Jesús. Y el sentir de una madre con el hijo es el mismo. Hoy pues. Quiero que entendamos lo siguiente. Que falta en nuestros hogares. Que falta en nuestros hogares para que haya esa vida. Es el verdadero amor. Y mientras no permitamos que ese amor exista en el hogar. No haber paz. Porque se buscan otros intereses. Se buscan otras cosas. Cuando se debe de buscar el amar al ser querido. El amor a esa persona. Porque es lo que valen las personas. Y es lo que el hombre tiene que buscar y entender. Valórate. Valórame. Si tú te valoras me vas a valorar. Si tú no me valoras no te valoro. Cuando no se valora uno. Lo proyecta uno hacia los demás. Y entonces uno expresa lo que uno tiene deseos. Cuando hay desorden por dentro de uno mismo. Es el desorden que expresa hacia afuera. Y cuando una persona vive el verdadero amor. Quiero que seas feliz. Quiero ver sonreírte. Y entonces la alegría está. La felicidad está en el verdadero amor. No en un desorden. Entendámoslo bien. No nos engañemos. No nos engañemos ni permitamos que nos engañen. Entendamos que debemos de luchar por el verdadero amor. Por un amor limpio. Que no nos engañen. A querernos dar una felicidad. En amores falsos. Traicioneros de apariencia. Amores fantasiosos. Que destruyen la misma persona humana. Destruyen mi dignidad como persona. Y no hay alegría. Eso es mentira. La verdadera alegría está en que yo tengo una paz por dentro. Esa alegría la expreso. La contagio. No es una alegría pasajera. Una alegría debe de permanecer en el corazón de la otra persona. Y entonces la alegría donde quiera que yo me pare. Ahí en ese lugar donde yo sé. Transmito. Contagio la alegría. La paz que siento. No una negatividad. No una pesadez. Porque eso se siente. Que no lo queramos ver. Es engañarnos. Pero fácilmente podemos. Sentir. En quien está más por dentro. En quien hay un desorden por dentro. Donde quiera que se para. Se siente la pesadez. Cuando nosotros. Sentimos el verdadero amor. Y experimentamos el verdadero amor. Vemos cuando no hay un amor verdadero. Lo sentimos. Tenemos que acostumbrarnos precisamente a sentir ese verdadero amor. En la relación con las demás personas. Y no que sean conformistas. Que seamos conformistas. Y que nos den amores falsos. Y que nos digan palabras bonitas y demás. Esa es mentira. Porque llega el momento en que nos sentimos vacíos. Solos. Deprimidos. Sin sentido a la vida. Con deseos de acabar con nuestra vida. No le encontramos sentido a la vida. Porque estás vacío. Estás muerto. Porque te conformaste con quien te prometió un amor verdadero. Y esa era una verdad. Y caíste en un amor carnal. En un amor de apariencia. Fantasioso. En un desorden. ¿Y cuánto te duró? Tiempo. Pon el tiempo que tú quieras. Pero dura tiempo. Y el amor. Verdadero. Trasciende. El amor verdadero. Pero transforma. Pero transforma la vida en alegría. En deseos de vivir. En deseos de servir. El amor verdadero te hace sentir. El deseo de poder compartirlo con los demás. Ese vivir y ser feliz. Ese deseo de darte lo mejor. Y no de querer solamente. Porque es egoísmo. Ese amor de quiero. 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 Es egoísmo. Y el verdadero amor es. Dar. Siempre. Pero para hacer el bien. Y el amor verdadero. Nunca engaña. Nunca daña. No es egoísta. El amor verdadero. Que es limpio. Te hace sentir. Feliz. Y te hace. Y te hace ante todo. Sentirte que vales. Que vales. Y que. Miras a los demás. Con gozo. Con alegría. No que te reprimes. No que sientes que todos se ven como un bicho raro. Si no te ves aceptado. Y entonces cuando uno se siente aceptado. Es cuando uno acepta al otro. A la otra persona. ¿Por qué? Porque ya me acepté a sí mismo. Y puedo aceptar a los demás. Y cuando yo no me acepto a mí mismo. Mi propio interior me dice que yo soy en algo. Que no soy bien. Y por eso. Siempre me siento marginado de los demás. Siempre me siento menos que los demás. Y llega el momento que me siento raro en medio de los demás. Cuando yo soy persona igual que tú. Entonces ¿por qué te sientes mal? Porque hay algo dentro de ti. Que tú mismo. No estás aceptando. Y cuando no te aceptas algo que te dice. No estás bien. Cuando uno no se acepta en algo. Algo está mal por dentro. Y uno tiene que analizarse. Y darse cuenta. Lo que está uno mal de aceptar. Es decir. Es que eso no está bien. Tengo que tener la realidad. Para poder aceptar la verdad. No estoy bien. No estoy actuando bien. No estoy viviendo bien. Debo de valorar al otro como el otro es. Debo de valorar a la otra persona. Como la otra persona es. Persona. Y que vale. Que no es un objeto de placer. Que no es una persona que no tiene sentimientos. Es una persona. Igual que yo. Con capacidad intelectual. Capacidad de amar. Con el verdadero amor. Que tiene libertad y tiene voluntad. Para cambiar. Para actuar. A eso venía Cristo. Y a eso fue la Virgen María. A la casa de Isabel. Para compartir esas vidas. Esos gozos. Ese verdadero amor. El amor. El amor que sentía ella. Isabel. Por el hijo. Y agradecida con Dios. Y llega el amor en plenitud. Y ese agradecimiento. Tocarse. Dos vientres. En un abrazo. Y moverse las dos criaturas. Sentir ese movimiento. De Juan. Es un gran gozo. La alegría. Es ese amor. Que se nos olvida. La verdad. Se nos olvida. Y vivimos la vida. Pensando. Lo mío. Lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Tú. No cuentas. Y eso no es. Porque el día de mañana. Es donde vamos a darnos cuenta. A una cierta edad. En la cual. Nos daremos cuenta de que. No viví la vida. Porque. No celebré la vida. Porque. Ni fui feliz. Ni fui capaz de ser feliz a nadie. Y al no ser feliz a nadie. Es ahí donde viene el problema. Quiero que en esa. Felicidad. De la visitación. De la Virgen María. A su premisa. Entendamos. Que falta en mi hogar. Para que cambien las cosas. Lo que cambia. Lo que falta y cambia en el hogar. Es. El verdadero amor. Cuando dejo de. Solamente jalar. Como el asadón. Todo para acá. Y no soy capaz de dar. Donación. Entrega. Amor limpio. Verdadero amor. Si no soy capaz de darme. Y de pensar primero en él. En la otra persona. En mí. Ese no es verdadero amor. No es verdadero amor. No nos engañemos. Ni permitamos que nos engañen. De acuerdo. De acuerdo. La felicidad está. En que. Cuando vea al otro feliz. Por esa entrega. Esa vida. Yo soy feliz. Yo soy feliz porque ese deseo feliz. De felicidad. Se regresa hacia mí. Mientras que el daño que yo hago a otra persona. Se va a regresar. Se va a regresar. El daño mismo que yo hago a otra persona. Se va a regresar a mí. Y eso se va a sentir. La tristeza. La. La. La angustia. Por eso. El otro no es feliz. Tampoco yo. Pero cuando es el verdadero amor. La felicidad que ve en el otro. Yo me regocijo. Me alegro de ver al otro feliz. Y me. Me siento feliz por lo que hice. Y eso me da una paz. Una tranquilidad. De vivir la vida. De. De vivir la vida con alegría. Compartirla. Y. Y. Gozar con todo el mundo. Y a todo el mundo saludar. Y. Y ver hacer el bien a los demás. Es eso. Mientras no haya eso. Y cuando yo cometo una tontería. Hago una. Tometo una acción. Y me siento sentir triste. Y deprimido. Debo decir. No estoy haciendo las cosas bien. Para que me engaño. No estoy haciendo las cosas bien. Y una persona. Que no está haciendo las cosas bien. Como va a ser persona. Si nacimos para ser felices. Para compartir esa alegría. Y si no soy feliz como persona. Entonces. El pecado destruye. El amor. Construye. Trasciende. El verdadero amor. El amor que viene de Dios. Pónganse de pie. Confiados en la misericordia del Señor. Que por medio de Santa María. Virgen. A visitar y redimida a su pueblo. Oremos a Dios por las necesidades de todos los hombres. Responderemos juntos diciendo. Que tu Santa Madre Señor. Interceda por nosotros. Que tu Santa Madre Señor. Interceda por nosotros. Para que el Señor. Que por medio de la visita de María. Arca de la Nueva Alianza. Llevo la salvación a la casa de Israel. Conceda a la iglesia. Llevar a Cristo. A los que aún no lo conocen. Roguemos al Señor. Que tu Santa Madre Señor. Interceda por nosotros. Para que el Todopoderoso. Que hizo obras grandes en María. Visite con su gracia a los que viven a oscuras. Y les haga descubrir los signos de su presencia en el mundo. Roguemos al Señor. Que tu Santa Madre Señor. Interceda por nosotros. Para que el Señor. Visite a los que viven solos. Abandonados, descorazonados o tristes. Fortalezca su esperanza. Y aleje de ellos la causa de sus sufrimientos. Roguemos al Señor. Que tu Santa Madre Señor. Interceda por nosotros. Para que el ejemplo de María. Nos haga más atentos a las necesidades de los demás. Y nos impulse a imitar su caridad. Para con los que necesitan una mano buena. Que los ayude. Roguemos al Señor. Que tu Santa Madre Señor. Interceda por nosotros. Verbo eterno de Dios. Que escogiste como habitáculo de tu presencia. El seno virginal de Santa María. Escucha nuestra oración. Y concédenos. Imitar fielmente el ejemplo de caridad de tu Madre. Tú que vives y reinas. Inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Sentados hijos. Continuamos nuestra Santa Misa. Te ofrecemos. Oh Señor. Que este pan y este himno. Recibelo. Soy nuestro amor. Recibelo. 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 Este pan será tu cuerpo. Y este vino tu sangre. Recibelo. En nuestra mano, Señor. Recibelo. Recibelo. Sobre su amor. Recibelo. En nuestra mano, Señor. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe con agrado este sacrificio de salvación que ofrecemos a tu majestad, así como te fue grato el gesto de amor de la Santísima Virgen, de la Santísima Madre de tu Unigénito, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos sus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra. Y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos dice por su medio el autor de la salvación, Jesús Cristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, por él los ángeles y los arcángeles, te adoran eternamente gozosos en tu presencia, permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, Osana, Osana en el cielo. Quiere que lo comamos, para vivir en el amor. Vivamos la experiencia de la Virgen María. El amor hecho de Eucaristía en nuestro propio corazón. Ella lo llevó en su vientre, nosotros en el corazón. Para poder ser portadores de ese amor y compartir el verdadero amor con aquellos que viven falsos amores, equivocados. Para que puedan reconocer la experiencia de lo que es vivir la vida con el más puro y eterno amor. Cristo Jesús, adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de la Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga, nos protege, nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Dígamosle, oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo mal. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Dime, tome y beba todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Digamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pasor, quisiera con fervor amar y recibir. A quien por mí, quiso morir. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Hasta la muerte, por la mano de Jesús, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Por todas las intenciones de los fieles difuntos que están aquí inscritas y que Dios bien conoce. Por todos los sacerdotes difuntos, por las benditas ánimas del Santo Purgatorio y por los que han muerto de una manera trágica y violenta. Señor, en ese día, nos colocamos a todos en el cosadorido de Cristo Jesús para que por su preciosísima sangre, de la sangre y de la carne que fue formado por la Santísima Virgen María, en su seno virginal, le pedimos a ella que interceda ante Dios en ese día y que por esa preciosísima sangre de Cristo sean purificadas todas las almas y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Por las intenciones aquí inscritas, pidiendo por la paz en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra patria y en el mundo entero. Por los enfermos del alma y del cuerpo, por su conversión, por su salud. Por todas las personas que se encominan a nuestras oraciones. Y por todas las intenciones que tengamos en particular. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra madre, en las manos de Cristo, para que las presente a nuestro Padre Dios y se haga a su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conceden la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima, es el Señor vivo y resucitado. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Cuántas veces, siendo niño, te recé, con mis besos, te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan, me perdí. Por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, al recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso de ese día sudador Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida, un caliente y el mantel Y tu abrazo en mi alegría de volver Y tu abrazo en mi alegría de volver Hoy he vuelto, madre, al recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que regalo más hermoso Que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, al recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar O sea, la madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Comodamente, pongamos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerremos nuestros ojos, pidamosle a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos, le hablaremos con el corazón, no con la boca, cierren sus ojos. Amén. Amén. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Señor, quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedirte otra recompensa que no sea la amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esta tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continúo llamándote eterna y profundamente. Amén. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Dios nuestro, Que la iglesia proclame tu grandeza, porque haces cosas grandes en tus fieles, y así como Juan Bautista se alegró al sentir la presencia oculta de tu Hijo, Haz que tu pueblo pueda reconocer siempre con alegría en ese sacramento el mismo, al mismo, al mismo, al mismo Cristo viviente, Él, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 No te alejes, tu visa de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera madre Haz con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén Oh corazón inmaculado de María En la alegría del Señor podemos irnos en paz Que tengan todos muy buenos días Voy a exponer a nuestro Señor Altísimo Señor Que supisteis juntar A un tiempo en el altar Ser cordero y pastor Quisiera con fervor Amar y recibir A quien por mí Quiso morir Los ángeles al ver Tan gloria y majestad Por una humanidad Amor a su mujer Sin ellos crecen La gloria de vos La gloria de los ángeles al ver 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 Amar y recibir La gloria de los ángeles al ver La gloria de los ángeles al ver Amor a su amor Amor a su amor Creo en Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros su reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ven a mi dulce pan de la vida Ven consuela mi amargo dolor Soy la oveja que andaba perdida Lejos, lejos de ti Mi Señor Alabemos y demos gracias en cada instante y momento Santísimo Sacramento Amor del Eterno Padre Jesús hostia viva Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente a través del purísimo Inmaculado Corazón de María Espero en Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Alabemos y demos gracias en cada instante y momento Santísimo Sacramento Amor del Eterno Padre Jesús hostia viva Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente a través del purísimo E inmaculado Corazón de María Amo a Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Estás aquí Crescido solamente de amor Bajo la forma de la paz Nuestra verz healthcare O sedes, el Eterno Padre Es wir la paz Dios trabaja Alejandro Y bendito es un fruto de todos O corazón, corazón Qué profunda Görú Amor del Eterno